Por una sonrisa sana de nuestros niños y la familia, ha vuelto este año a materializarse un proyecto de la Clínica Estomatológica Oresas García de Fomento, que promueve hábitos a seguir para el cuidado de la salud bucodental. Todos los proyectos estuvieron detenidos, pero entonces ya quisimos reanimarlos, reanudarlos una vez más. Y qué mejor que hacerlo aquí, en una escuela enclavada en el plan turquino, en este macizo montañoso de la zona de la Escambray Fomentense, específicamente en la zona del Pedrero, y también que se han hecho diferentes actividades en la escuela de Gavilanes. Comienza primero con un trabajo sobre charlas educativas, para que se apropien de los conocimientos los niños, familias, y todos los educadores y personal que trabaja con ellos. Luego se van haciendo en diferentes momentos juegos de participación, por ejemplo, en las aulas, en las bibliotecas, se leen libros, por ejemplo, que escribe la promotora de salud bucal, se debaten ahí en la S-Turno de Biblioteca, y son todos temas educativos. Jueguitos de participación, ya sea de ortografía o, por ejemplo, la molita preguntona, que les gusta mucho, que es sencillo y los niños aprenden mucho. Quienes son la principal razón del festival, agradecen lo aprendido. El cepillado de los dientes es muy importante para la vida, para la salud y para muchas cosas. Hay que cepillarse bien los dientes las cuatro veces al día. ¿Y el cepillado cómo es? Correctamente, así, variado. La verdadera medicina no es la que cura, sino la que precave. La higiene es la verdadera medicina, y bajo esa premisa martiana, desde el municipio espirituano de Fomento, la clínica estomatológica Orestes García mantiene el festival por una sonrisa sana, que en medio de limitaciones de recursos, apuesta por llevar el saber y la prevención a quienes saben querer y reír. Desde Fomento, Lester Aguilar y María Lourdes Méndez Buide, Noticiario en Marcha.